bueno pues primero que nada esta entrevista es muy importante porque van a poder escuchar pues un miembro importante de una de las críos antañísimas en la ciudad de méxico estoy hablando de cine y pues la crío es chk primero que nada agradecerte cine por por el tiempo carnal y pues yo creo que lo importante aquí sería recalcar algo no primero que nada cuántos años llevas en la escena carnal hola qué tal este me presento soy el cine chk la mira hace más o menos del año 94 cuando ya en sí en forma empiezo a pintar digo no hacía lo que era graffiti no era un pues es que no sabíamos que era el graffiti no como tal pero bueno este más o menos el monte de esos años ya empezó a esto del grafite porque empieza a patinar y pues por la música no el rap que fue lo que llevó a como que a revolucionar esto en mi mente y este y es como comienzo a pintar más o menos en ese año por el año del 94 más o menos cuéntanos carnal tu placa tiene algún significado la palabra cine mira no mi placa no tiene ningún significado para cada quien es diferente no muchos pues sí sí tienen significado su placa yo realmente pinto cine porque esa placa me la regaló uno de los chk de guadalajara que de hecho fue el que trajo para acá me parece el crew con sepsi asco y x no este los que estaban ya en mi en mi era digámoslo así porque habían más ch antes que yo no yo ya entré digamos cuando el chk existía no yo entré en la era de cuando estaban los rbs t es este muchos cruz más no pero este no mi significado mi perdón mi placa no tiene ningún significado como pudieran decir que porque yo antes de pintar cine yo pinté smoker cuéntanos carnal como conoces a la cea chica como es que perteneces a esa cría muy buena pregunta esa de cómo es que llegó al chk no yo pintaba en ese entonces te digo con los lep precisamente porque con los conozco un amigo el cos que as no pintaba también se ha chica pintaba antes con ellos con los lep me invitan los lep me recibe killer coca este quien más no recuerdo quien me al game me dan este chance de entrar en esos días bueno desde ese entonces te oye empezar yo patinaba ya ya le daba el skateboard y este y voy un concurso a polanco por un amigo que fue el primer amigo que yo tenga entendido que trajo válvulas a vender al chopo el gabacho que es de hecho de por acá por el poniente este me presenta a toño al york y este en tal york el señor me invita a pintarse a hk porque precisamente como te digo yo ya pintaba smoker ya vea que yo pintaba demasiado ya tenía muy madreado y los vídeos de la línea uno de la línea nueve y si pintaba yo mucho no o sea me salía a pintar por x lados no y decía tú eres el smoker si soy el smoker entonces este pues ya me toca ir a conocer a seps y seps ya me da la autorización porque en esos días pues creo que seps era el que manejaba el chk aquí en méxico no entonces seps este primero la autorización me da la bienvenida y chido no comenzó a pintarse a checa con ellos de hecho en esos días medio recuerdo que fue el boom de graffiti porque en esos días precisamente se juntan se fusionan no sé qué pasó ahí pero el chiste es que los crs de resistencia se hacen un solo cruz con los chk ahí fue donde yo siento que fue el boom de todo esto no de que el ch pues prendió para arriba pero fue así precisamente como es que yo conozco dentro del chk las nuevas generaciones quizá pues con el paso del tiempo y con con el cambio de muchos factores pues quizá no identifiquen a la crío o o tal vez sino la idea es que tú nos puedas aportar un poco de la historia de esa crío para ti qué significa esa crío pues mira este de hecho he visto páginas de hecho en los días de hoy no en facebook en x no en las plataformas y este fíjate que sí pues mucha mucha pandilla nueva digámoslo entre comillas o pues más joven más que nueva no joven más que nada este pues sí sí topa mucho mucho la gente el el crú este lógico pues se van por los que están digamos entre comillas de moda ahorita pero si este sí 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 la topa digo para mí el ch cuando yo recuerdo el ch de mis años digámoslo así ahorita ya el ch pues ya hay pues hasta gente que vieja o no sé que ya pintaba en los años pero que ahora ya está el chk conozco ya varios y este si yo recuerdo el chk de por nombrar algunos no que era una hermandad que hasta el día de hoy sigo pues con los años muchos se fueron otros crues hicieron sus crues dejaron de pintar no sé pero teníamos una hermandad no muy 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 padre no así de de carnales un carnalismo digámoslo así este muy chingón la verdad para mí el chk significa mucho de de verdad mi vida ha sido pues parte de mi vida es como tales no nada más como pintar y así no 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 para hasta el día de hoy mucha gente jóvenes me siguen reconociendo me siguen pues sí o sea pues viendo de buena forma no de buena manera y bueno cine para ti que es el graffiti carnal que es bajo tu punto de vista bajo tu visión cómo definirías para ti el graffiti que representa en tu vida mira no es bueno más bien es una pregunta difícil pero muy fácil de contestar para mí el graffiti a como yo lo concebí a como yo lo concebí a vandalismo si era vandalismo hoy ya es arte para muchos pero como yo siempre se los he dicho nunca voy a dejar de ser vándalo yo pinto pues casi siempre más ilegal hoy últimamente pues ya pinto me invitan aquí y allá y pues ya pinto legal pero para mí es eso el graffiti para mí en mi vida es como lo que es el chk no es nada más el cruz sino yo empecé a pintar sin chk y yo dije esto va a ser para mí algo que me va a representar siempre como persona como ideal que he tenido ser siempre diferente a a muchos y creo que si lo logré o lo he estado logrando porque pues de hecho nunca me he encerrado tampoco en las moditas que han luego de repente salido a la luz con el graffiti que el de que se pisan que el de que esto que el de que no se mil y un cosas que inventaron de graffiti pero bueno no para mi es eso el vandalismo es graffiti para mi aunque para muchos sea arte oye es arte está bien para cada quien como lo conciba pero para mi es eso y pues si es parte de mi vida de mi día a día porque este me hizo ser una persona diferente y digo no necesariamente para mal aunque sea vandalismo no necesariamente es para mal sino fue para bien eso es lo que significa para mi este graffiti como te decía la idea de estas entrevistas es que las nuevas generaciones conozcan pues las leyendas los antaños y pues muchos de ustedes tienen anécdotas que nos han compartido a lo largo de estas entrevistas cuéntanos carnal tienes alguna anécdota que sea difícil o que haya puesto en riesgo tu vida no con la finalidad de generar morbo sino con la idea de que pues estas generaciones entiendan que pues el graffiti no es un juego mira que buena pregunta este si fíjate que si si tuve episodios pues gracias a ellos que no fueron trágicos pero si 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 estuve estuve en riesgo mi vida yo era mucho de por acá por el poniente subirme a espectaculares no recuerdo y tengo muy presente eso este un día nos subimos un espectacular este me acuerdo que me subí con Aspa también se ha checado y este y me salvo la vida me pisé la reja del del espectacular y estaba muy oxidada y ya me vi yo hacia abajo Aspa me alcanzó a agarrar que si no pues me mato de 30 metros no pero si digo es exactamente no como dices no si hay veces que si el graffiti muchas veces por correr pues que pintas ilegal te echas a correr porque no te atrapen si la desesperación te 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 gana y pues te echa a correr te cruzas una avenida sin pensarlo y ni modo te llegan a aventar no sé X no en alguna otra ocasión precisamente igual con Aspa me tocó que nos subimos a una marquesina de un lugar que estaban remodelando nos dejaron un andamio y nos subimos pero estaba dentro de una propiedad y bajando no sé si Aspa o yo hicimos ruido pero había el velador y si pues pélale y a balazos y nos cortaron a balazos y así como esas muchas si tuve muchos episodios donde pues si corría mi vida cuando me metimos precisamente al metro nos bajamos a corretear el convoy para meternos al túnel que recuerdo no sé si no hablo de más pero fue este fue el segundo túnel que pues se pintó al parecer aquí en México en la en pues si en México y en la Ciudad de México no este y esa es igual no este somos horas ahí cachando los metros a ver cuánto tardaban entre uno y otro en ir y venir porque nos metíamos funcionando el metro no esperábamos a que cerrara sino andando o sea en funciones del metro se salía adelante el metro y a correr no veníamos de regreso y se nos adelantó un metro y nos tuvimos que orillar en en la barra pegados a la pared pero pues te jala el metro te instrucciona hacia la vía importante que es la que tiene la electricidad y si no pues el metro te aplasta o sea si si tuve muchos episodios digo que estuvo en riesgo mi vida pero pues lo bueno es que aquí seguimos ¿no? no por nada somos los CH pues claro mira este lo que sí y algo que digo bien importante es que pues hay veces que no se puede y pues no tienen para qué arriesgarse de más ¿no? de verdad digo hoy en día y es siento un poco más difícil y un poco más fácil entre comillas tiene de las dos ¿no? este hacer graffiti o a darse conocer como graph writer ¿no? antes pues no teníamos no sé redes sociales ¿no? hoy tienen todas esas armas ¿no? pero también como hay redes sociales también hay cámaras ¿no? si este pues más que nada eso ¿no? este no por querer ser el más gandalla el más cabrón pues pongan en riesgo su vida ¿no? digo no sé se lo dice alguien que pues ya pasó por ahí ¿no? y decía este cada quien toma su decisión pero pues sí que sean responsables ¿no? más que nada con pues con su vida ¿no? digo en cuestión de esto de graffiti pues sí que no arriesguen de más si no es necesario ¿no? digo y siendo realista digo ya y es muy difícil el día de hoy pues no sé brillar como como muchos como alguna vez fuimos nosotros ¿no? no sé hacer no sé un renombre ¿no? digámoslo así y es más difícil por lo mismo que te digo ya hay mucha tecnología ya hay mucho graph writer ya hay generaciones nuevas ya hay mucho ¿no? entonces pues es a donde voy ¿no? que no no arriesguen si no hay para qué pues que no arriesguen de más ¿no? y eso sería todo ¿no? y digo bueno pues cada quien toma su decisión pero pues sí que sean responsables ¿no? más que nada con pues con su vida ¿no? digo en cuestión de esto de graffiti pues sí que no arriesguen de más si no es necesario ¿no? digo y siendo realista digo ya es muy difícil digo este gracias por voltear a vernos a los CHK ¿no? y como creo pues como creo aquí seguimos ¿no? y este y pues mientras podamos aquí vamos a seguir digo hay muchos que ya se fueron por equis uuatres razones pero si hay quien se ha quien ha arriesgado su vida y si la ha perdido ¿no? hay muchos ejemplos por ahí no voy a mencionar a nadie pues soy muy respetuoso con estos estos compas que perdieron la vida especialmente arriesgándose en esto de graffiti pero si los hay ¿no? o sea digo ejemplos ahí lo están ¿no? no voy a mencionar a nadie por respeto a ellos mismos pero si los hay ¿no? entonces pues ahí estamos ¿no? y bueno carnal ya para concluir agradecerte tu tiempo agradecerte pues que compartas un poco de tu historia un poco de la historia de esa criu tan tan antaña y tan emblemática en el país ¿no? ¿quieres darle algunas palabras a las audiencias carnal a estas nuevas generaciones? y una vez más se reitero gracias por voltear a ver hacia nosotros digo porque el CHK somos todos no nomás soy yo yo soy parte del CHK y me siento muy orgulloso de serlo ¿no? y te agradezco mucho por la entrevista ¿no? ahí está digo palabras más menos pero así es como la viví yo ¿no? ya sé que muchos la vivieron de diferente manera haciéndose CHK porque no siempre pintábamos juntos muchas veces pintamos juntos y tenemos muchas anécdotas muchas experiencias juntos como crew y como carnales que te digo que somos ¿no? pero este pues gracias por la entrevista también te han dado gracias pues ahí andamos ¿no?